la pregunta de chiclín este carrito para él no es nada de lodo nada absolutamente nada no sabes que este carrito pasa por allá sin ningún problema no es que sin doble pasa entonces la pregunta es la pregunta es deis y por qué precisamente venía por acá y así con la nuca para un lado no había visto que nosotros veníamos chicle voy a esperar que este bicho te haga más tarde y así y para hacer parte de la sorpresa para sorpresas también pero mejor la disti con la chonga sorpresa si la flor buenas gracias gracias que no me ha bañado todavía gracias según yo me quería sacar el agua de la oreja y me voy así no es que ya ando desde días pero es que me duele ya me eché también pero es que a mí se me hizo infección porque me duele un poquito silencio por favor en la sala que el burro hablar que es el primer burro será quien trajo la pañoleta y como la mete este desgraciado le caemos vaya limpio dice cállese desgraciado bañoleta bañoleta aquí ya está limpia esta está seca quítate está mojada está seca la tuya silencio le vamos a caer de espaldas lo vamos a amarrar o viste si quédese hermano espérense todo aquí solo que vaya o espérense ahorita no hay tuerca hay tu refrán ese seca la cámara que piensa pongo que tus bracos empieza ahí No empiece ahorita para otra vez que haya sonido. Sí. Ya. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No. No. Ah, la, la, la. Oh, no. Vamos a ver. Buenas días. ¿Qué pasa? Como que está marriendo. ¿Qué pasa? Ya ve la puerta. Aquí entra el primer de ella. No te vamos a llegar, que se distraiga, que estoy en el computador. Cierre. Ay, doctor, me costillas. Gracias. Rosita. ¿Y ahora? Nada, doctor. Absolutamente nada. Es una mascarilla. Ya, va a ser genial. Amárenlo, amárenlo. ¿Y ahora? Dile a tu mamá que queremos una recompensa, si quiere verlo vivo a esta escoria. ¡Escoria! ¡Vámonos! Veinticuatro horas de barras. Te damos veinticuatro horas, viste. Te damos veinticuatro horas para que tengas medio millón de recolectores. Yo lo voy a resaltar, porque... Y que andaje la cara, vos. ¡Ja, ja, ja! Por lo que... A ver, te la acabas de poner, verdad. ¿Cuáles son las chinas de él? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Las chinas de él! ¡A ella! ¡Ay, no, no! ¡Las más pobres son! ¡Vámonos! ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! La jessica se le acerca y dice que te topaste a miles. a la cabeza para cambiar a la cargar así que lo ponen a cargar no te olviden porque así como él tranquilo el bichito el bichito está ahí y este la misión de nosotros como el hombre también el barón y la hembra entonces ya sabe quién está recalmando de paternidad si hermano porque viera yo que yo tengo un grado yo tengo ganas de ver qué se dice la mujer le dice el niño toma leche especial cambiar pañales a cada hora y yo digo guarde cómo va a ser mi hermano con tanto de esas cosas que se haga descargo le dijo de julia consuelo manutención dice 300 los pañales 68 no sabía que era padre sí y es que no hermano muerto también en la norma le dijo felicidades por julia consuelo sí niña usted solo llorando a saber una chelita pero la señora y no pregúntale al sapo es que el reencuentro seguramente gracias a dios que lo dejó ser un reencuentro mi fantasía que ordinar ay qué lindo hasta el olor le conoce ya y y y